... Queremos apoyar los presupuestos. Ahora es el equipo de gobierno el que tendrá que clarificar hasta dónde está dispuesto a llegar en este planteamiento. Nosotros queremos, en este acuerdo, visualizar la vocación del Partido Socialista de facilitar y ayudar. No es como se nos acusa permanente y reiteradamente de poner palos en la rueda. Los palos en la rueda son precisamente los que se otorga el propio equipo de gobierno cuando no hace caso, cuando no escucha de la aportación de la oposición. Nosotros, desde el Partido Socialista, en el día de hoy quisiéramos poner de manifiesto, anunciar, cuáles son las iniciativas que hemos trasladado al equipo de gobierno para el borrador del presupuesto del ejercicio 2018. Desde un punto de vista de desarrollo económico y creación de empleo, en la que le hemos planteado un plan específico de fomento y consolidación turística, en el que, como mínimo, tendría que haber 400.000 euros destinados a estos proyectos, también hemos propuesto un programa de apoyo al emprendimiento social, al empresariado joven de esta ciudad, con no menos de 200.000 euros. Desde un punto de vista del carácter social, hemos propuesto también el aumento en la inversión en los servicios sociales de un 5% respecto al borrador que se nos propone por parte del equipo de gobierno. Un borrador que, en líneas globales, plantea un presupuesto de inversión en políticas sociales de un millón de euros, y le estamos planteando un 5% de aumento respecto, como decía, a esa situación que plantea el equipo de gobierno. Nosotros, en este apartado, le estamos proponiendo al equipo de gobierno que se refleje en los presupuestos del ayuntamiento la equiparación real, desde un punto de vista salarial, de todos y cada uno de los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento. Inversiones urbanísticas. Nos hemos encontrado algunas partidas en las que entendemos que los estudios y trabajos técnicos, e incluso las propuestas de cómo se reorganiza esa distribución de dinero, eran muy elevadas. Le hemos pedido una reducción de las mismas y destinándolo todo, asumiendo que los recursos son limitados, destinándolo todo, o casi todo, precisamente a obra. Por eso, hemos planteado disminuir partidas, como decía, que estaban con 150.000 euros a estudios y trabajos técnicos, incluso a externalizar algunos servicios de esas asesorías, a que se reduzca a 50.000 euros la partida y siempre destinada a formación de los propios técnicos municipales. Todo el montante global, tanto de ESA como de un programa de inversión, tiene que ir exclusivamente dedicada a obra. Queremos que se constituya una comisión integrada por representantes del Partido Socialista y del equipo de gobierno, para que trimestralmente comprobemos si finalmente se acepta esta propuesta y si finalmente nosotros apoyamos el presupuesto, se van cumpliendo trimestralmente los recursos que ahí se formen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!